El doctor Arriagada nos puso en contacto, mejor dicho, él nos acercó al nombre de una empresa de internet satelital, que en costos y en competitividad de mercado es muy buena, en cuestión de calidad se promete que compite directamente con la de Elon Musk y que tiene llegada a calle al canto. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con la empresa, la empresa nos envió los presupuestos y también al doctor Arriagada el día viernes de la semana pasada le enviamos una nota, justamente manifestando que ya le hemos pasado el presupuesto a la Secretaría de Finanza y que nos habían pedido 7 días hábiles para darnos la respuesta y poder realizarse justamente la instalación de internet. Efectivamente, Nicolás, si bien entendemos que la municipalidad no se encuentra obligado legalmente, vuelvo a lo mismo, nuestro interés es avanzar y el avance hoy en día está directamente relacionado con el internet, estamos hablando de una institución educativa. Nosotros, sin ir más lejos, el día de ayer firmamos convenio con la provincia en virtud a la coordinación local de educación, que es para que podamos trabajar de manera justamente coordinada las escuelas, el sector privado y también la municipalidad en temas de educación. Firmamos ese convenio y no podemos tener escuelas sin internet, lo sabemos porque queremos avanzar por un lado, pero el avance tiene que ser coherente no solamente en papel, a través de una firma, sino desde nuestro lado se va a realizar la gestión de la colocación de internet de la escuela. De hecho, se lo manifestamos al doctor Arriagada a través de una nota que tuvo recibido la nota la semana pasada, de que necesitamos solamente 7 días hábiles. Entonces, nos queda comprometida esta semana en realidad por la Semana Santa, pero el día miércoles de la semana próxima nosotros vamos a tener la respuesta tanto de la Secretaría de Finanzas y el doctor le vamos a aproximar la respuesta. Queremos que nuestra comunidad avance y acercar al vecino también todas las soluciones, pero siempre, como digo, tenemos que agotar las vías institucionales. Acá no podemos y no estaríamos haciendo, como te digo, cayendo a un favoritismo del cual no queremos ser parte. Queremos que todos tengan todas las escuelas la misma oportunidad de avanzar y de crecimiento. Por eso, firmamos este convenio, en el cual estamos muy contentos de trabajar. Ya hemos tenido una primera reunión con las directoras y el director de las instituciones aquí de nuestra localidad, para trabajar de manera muy coordinada y poder impulsar todos los proyectos que los establecimientos han tenido durante tantos años y no se ha podido realizar por una cuestión burocrática. Hoy en día la oportunidad es otra y el avance estamos totalmente convencidos que va a ser otro.